¡Hola, escroperas! Soy Raquel. ¡Hola, escroperas! Yo soy María. Y hoy venimos... ...a hacer el sorteo... ...por los 1.500 acusadores. ¡Uh! Bueno, hoy es el día de San José, ya lo sabéis. Así que muchas felicidades a los Josés, a las Josefas, a los Pepes, a los papás... ...a los Pepas y a los papás. A todos, felicidades. Y también felicidades al que le toque nuestro sorteo. Daros las gracias por estar ahí con nosotros, comentarnos, suscribiros, vernos, reíros con nosotras, porque seguro que reís muchos. Porque esto salió de una tontería entre hermanas. ¡Hermana, como tengas a Alicante, nos hacemos un canal! ¡Y el cuñao, el cuñao, eh! ¡Yo os lo edito! ¡Yo os lo edito! ¡No edita ni uno! ¡Perdona! ¡Yo os lo edito! ¡Ya ves! No, pero bueno, él iniciativó todo esto. Sí, sí, la verdad es que sí. Así que vamos a hacer el sorteo. ¡Mucha suerte a todas! Sí. Y cuéntanos. Mira, me meto en la página de sorteados. Hoy no me traigo la tablet, pero bueno, con el móvil lo hago. Y voy a coger el... el vídeo de Youtube, sorteo de 1500 suscriptores, compartir, copio el enlace, me voy aquí a Internet y aquí pongo nuestro enlace, el enlace del vídeo del sorteo. Le doy a cargar comentarios, ¿veis? Aquí aparece el vídeo del sorteo, 1500 suscriptores, 180 comentarios, 174 diferentes. Y ahora solo nos queda darle a elegir ganador. ¡Yo! ¡Suerte a todos! ¡Suerte! A ver... Rutescrab 72. ¿Qué dices? ¡Rute! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Rute! ¡Rute, eh... ¡Rute la de Galicia! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué bueno! A ver qué pone. ¡Felicidades por esos 1500 suscriptores! ¡Y espero tener suerte! ¡Me parece que sí que has tenido suerte! ¡Qué bien con Adelio! Yo creo que Ruth nos sigue, ¿no? ¿Tú qué dices? ¡Hombre, qué mal le vale! ¡Madre mía! ¡Cómo no nos siga Ruth! ¡Cómo no nos va a seguir! ¡Ay, qué linda! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! En canales, che... ¿Por qué? ¡Ya me estaba yo poniendo nerviosa! A ver... Porque seguro que a ella le gusta todo lo que vamos a enviarle, lo que hemos hecho, lo va a aprovechar... Seguro que sí. Porque ella hace cosas geniales, estupendas... Si no la conocéis tenéis que ir a ver su canal. A ver dónde está nuestra Ruth... ¡Aquí! ¡Sí! Bueno, pues enhorabuena, ponte en contacto con nosotras, o nosotras contigo. Gracias a todos por participar y, bueno, ya sabéis, a los dos mil suscriptores... Haremos otro sorteo. Así que decirles a vuestros amigos, a nuestras familias, que se suscriban... ¡Sí! Para... Enseguida subir... ¡Claro! Para subir y hacer otro sorteo y costoque. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Felicidades!